Nueva etapa, el fin de un nuevo ciclo Un eliminado Hoy tenemos desafío a muerte Francisco, Alejo, Arandu o Juan Va a estar muy bueno, muy buenos competidores Uno de los cuatro dejará su sueño atrás Esta es la primera eliminación exclusivamente para hombres En esta nueva etapa solo los más fuertes sobrevivirán Tu historia en este desafío ha terminado Desafío 20 años esta noche a las 8 Tú nos ves, Caracol TV Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de SinColTV En este próximo video te daré un nuevo avance del capítulo 26 del desafío 20 años Antes de seguir viendo este video te invito a que le des like, te suscribas al canal Y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video se hace el primero en verlo Para este capítulo 26 tendremos el primer desafío a muerte de esta segunda etapa de tres equipos Donde competirán los hombres Por el equipo Alfa, Francisco y Juan Por el equipo Beta, Arandu y por el equipo Omega, Alejo Ellos tendrán que enfrentarse en el boss negro en una dura prueba Donde quedará como eliminado un hombre Después de este desafío a muerte inicia un nuevo ciclo Donde las mujeres serán las sentenciadas Ahora, ¿qué opinas tú de lo que pueda pasar en este capítulo 26? ¿Quién crees que será el próximo eliminado? Déjanos tu comentario ¡Suscríbete al canal!